Muy buenos días, bueno, más adopción, pero también más caídas para el mes de julio. Eso es lo que esperamos. Eso no quiere decir que de aquí al final de ese mes de julio no podamos repuntar y obtener beneficios. Por supuesto que sí, vamos a ver cómo se va moviendo, cómo son los resultados de vallables de inflación, etc. a lo largo del mes que nos van a ir moviendo. De momento nos han dejado tranquilitos con el PC, pero como habéis podido observar, pasa lo de siempre. Cuando el mercado grande se mueve, el pequeñito, que es el de Bitcoin y criptomonedas, se resiente. Y además está en pleno retroceso, es decir, está haciendo lo que ya estaba haciendo antes de que nos dieran esos datos. Pero, como digo siempre, hay vida más allá de la muerte. Y el viernes el cacao nos volvió a dar buenas alegrías, el Nasdaq también, ese pequeñito es también. Así que, ¿por qué invertir solamente en Bitcoin? Hay mucho más allá. O sea, si eres inversor, si quieres jugador, eres apostador o solamente dices quiero toda una carta, bueno, ¿Bitcoin quizás sea la clave? No lo sé, no tengo una bola de futuro, ni idea. ¿Qué tiene pinta de que algo va a darnos? Pues seguro, si no, no estaríamos desde hace tantos años en Bitcoin, ¿no? Pero, equilibra tu cartera, equilíbrala en tres aspectos. Uno, en los valores que tenga. Dos, donde guardes tus valores. Tres, en la temporalidad que trabajes tus valores. Eso es equilibrar. En fin, cada uno lo hace como puede y como quiere. ¡Ay, mira! Eat, sleep, trade, repeat. Eso es lo que dice... VT Markets, el patrocinador oficial de Maserati, ERC, Club Racing, que te cagas. Pues eso, muy bien. El VT Markets está muy, muy, muy bien y mejor que estará. Bien, dicho esto, me ha preguntado, Oye, ¿por qué al final estamos hablando de que si la Unión Europea piensa una cosa, Estados Unidos piensa otra, Emiratos Árabes otra, China otra? Pero al final siempre llegan a acuerdos, siempre hay cositas por medio y se firman, se arreglan y aquí paz y después gloria. Pues nos lo dijo Voltaire a mediados del siglo XVIII. Cuando se trata de dinero, todos somos de la misma religión. Hay amigos y esa es la gran realidad del mundo. El mundo no es lo que nos gustaría ni lo que debería ser, es lo que es. Así que cuanto antes lo aceptes, muchísimo mejor. Venga, comenzamos. Bueno, pues como ejemplo de adopción, aquí tenemos al Fondo de Asignación Global de BlackRock, que revela una importante participación en un ETF de Bitcoin con 43.000 acciones. Bueno, un ETF de Bitcoin, no, en el ETF de Bitcoin de BlackRock. Evidentemente no va a invertir en otro que no sea el suyo. Así que bueno, pues ahí está y el plan de inversión va a diversificarse. BlackRock está empeñado en que sus ETFs de Bitcoin triunfen por todo el mundo. Y ya vimos ayer como en la bolsa chilena abren un nuevo ETF y aquí, plaf. Bueno, pues como está dentro de sus propios fondos ya más diversificados, meten Bitcoin a ching. Bien, por otra parte, importante antes de que veamos algo sobre las bajadas de Bitcoin y a dónde podemos ir. Comentarios de las que retrasan el lanzamiento del ETF de Ethereum al contado. Hay amigos. Empieza la cosa ahí con esa pelea, como ya pasó con el de Bitcoin. Entonces, bueno, pues tranquilidad en ese aspecto, tampoco pasa nada. Pero bueno, esos ETFs quizás nos den un punch. Yo creo que se van a aprobar en julio. Y bueno, veremos a ver qué tal van. Por otra parte, ¿cómo cerramos la semana? El día 28. ¿Tacharan? Pues mirad, 82. 82. ¿Este quién es? BlackRock. El primero, The First. ARK que ha estado soltando por el caminito, 42. Bueno, Fidelity que sigue, bueno, pues descompensado un poquito. Y Greyscale que sigue vaciándose poco a poco. Al final, bueno, fue positivo, el más positivo de toda la semana. Con lo cual, no está nada, nada mal. Pudo augurar cosas buenas o simplemente una acumulación. ¿Por qué? Porque estos señores, que es lo que tenemos que ver ahora, vemos que esta zona de soporte, estamos a puntito de perderla. Ya se probó una vez. Estamos a puntito de perderla. Bueno, pues ya se probó esta vez. A lo largo de este tiempo, varias veces. ¿Qué significa perderla? ¿Cuáles son los escenarios posibles? Pues yo creo que hay solamente dos. Uno, perderla, ir a tocar los dos fondos que tenemos, los dos posibles puntos. O no perderla, que sea un fake out y rebotar a la alza. Yo creo que vamos a perderla. Es con lo que yo de momento cuento. Y, bueno, pues si nos venimos hasta la primera paradita, sería un 5%. Y ya sabemos que si aquí baja un 5%, Bitcoin baja un 5%. Entonces tenemos que ver qué medidas tenemos para poder hacer todo esto. Y si vamos a lo que es el soporte, y vamos a suponer que vamos a la parte baja del soporte, sería un 14,5%. Vamos a suponer un 15%. Desde donde estamos ahora. Vale, ¿qué supondría en el precio de Bitcoin esto? Lo repetiré el lunes, porque si no, habrá alguno que se pierda. Y es normal. Bien, pues vamos a Bitcoin, en diario, y desde el punto en el que estamos, si perdemos un 5%, ¿vale? ¿Dónde nos llevaría? Pues un 5% nos llevaría a... ¡Ahí va! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La medida de 200! ¡Increíble! 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 57.000, pues 58.000. 57.921, 58.000. Ahora bien, si fuese un 15%, ¡Ahí va! ¡52.000! Más o menos. 52.966, 52.000. ¿Vale? Que son los dos principales soportes que en principio ya hemos hablado a lo largo de la semana, yo creo. Evidentemente, como siempre, mi opinión sigue siendo que podemos, podemos tocar 48 y 42, por eso tengo compras ahí, es evidente, y ya está. ¿Puedo irse más abajo? Por poder, puede irse a cero. ¿Por poder? ¿Por posible? Ahora bien, si Bitcoin se va a cero, lo que menos te va a preocupar es, seguramente, porque algo muy gordo en el mundo habría pasado. Entonces, lo que menos te va a preocupar es que Bitcoin se haya ido a cero. Seguramente. En fin, vamos a ir viendo realidades, no cosas que algún, bueno, mejor ni los nombro, ¿vale? no sabe ni lo que hace ni lo que dice. Entonces, bueno, yo creo que es mejor que siempre y como siempre cada uno hagáis vuestro propio análisis, aprendéis a hacerlo y a partir de ahí toméis vuestras propias decisiones. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy importante y voy a esto que lo tengo que poner aquí. Hay una cosa súper importante y es lo que le digo mucho a mis alumnos y mucho a la gente que me pregunta, ¿no? Cuando tú estás para comprar un valor, el que sea, ¿quién está contigo? Tú y tu conocimiento. Nadie más. Nadie más. No te fíes de lo que diga uno, de lo que diga otro, de lo que haya dicho yo. No te fíes. Haz tu análisis. Fíate de lo que tú digas, de lo que tú veas, porque nadie está contigo para hacer clic. Nadie va a estar contigo para cuando tengas esas pérdidas, que las tendrás, como todas las tenemos. Ni cuando tengas esos beneficios, por supuesto. Entonces, creo que es mejor que cojas la sartén por el mango y te formes con quien te apetezca. Eso es indiferente. Mientras te parezca coherente y estés a gusto, bien, es lo que tienes que hacer. Bueno, es lo que tienes que hacer. Tú sabrás lo que tienes que hacer. Yo es lo que te recomiendo. Bien, dicho esto, de momento, el USDT, la dominancia, sigue llamando a romper la resistencia. está ya a puntito, con lo cual, veremos caídas próximamente. Y ojo, los futuros del ECM cerraron en 60.400. Hemos estado rondando los 61.400. Ahora mismo estamos en 60.900. Lo lógico es que volvamos abajo a probar esta zona naranjita y más allá. Esta zona naranjita ahora mismo no es importante relativamente, no es fuerte, ni mucho menos. Ha tocado una vez, ha tocado dos veces, ha tocado tres veces, se ha perdido y tendremos que venir a tocarla otra vez. ¿Vale? Eso que nos quepa la menor duda. A partir de ahí, si los futuros del ECM están aproximadamente en este puntito, aquí, 60.400, más o menos, pues es probable que de momento vayamos bajando ahí. ¿Vale? Eso es lo lógico. Después de eso, fijaros, algo interesante. ¿Cómo cerraron? Pues con esta línea RSI, habiéndole dado un par de toques y no hubiendo podido cerrar. Un máximo ascendente. Bien, esto estaba bien, teníamos mínimos ascendentes, pero, como nos fuimos abajo, hemos hecho un doble techo, una M, bueno, pues con máximos ascendentes y mínimos ascendentes. ¿Esto quiere decir que nos vamos a ir al carajo? No. Lo importante lo tenemos aquí en nuestro querido RSI, que nos lo va diciendo, nos lo va archivando. ¿Vale? En el momento que veamos que hay una falla en la parte inferior del canal, que yo creo que la va a haber a lo largo de estos días, sí podríamos rebotar e ir al alza. Pero cuidado, porque la caída que puede haber todavía puede ser bastante interesante. De momento, la zona de 56 tiene bastante buena pinta y sería un muy buen objetivo. Muy buen objetivo. ¿Qué pasa? Muchas veces en el mercado cuando mucha gente está esperando llegar a 56, jeje, no pasa nunca. Aunque yo creo que esta vez sí que pasará. Y espero que pasen bastante más. Ahí abajo estaría bastante bien. Bueno, por otra parte, el total market, igual, ¿no? En sus resistencias no ha podido. Pues lo que le tocará será venirse a las zonas de soporte que tenga más abajo. En el momento que pierda estas zonas de mínimos, pues bueno, se irá en favor de los 2.12, que ya tocó esta aquí con la mecha. Bueno, pues seguramente eso no será que bajemos un piquito más la dominancia de Bitcoin sube. Si Bitcoin está bajando y su dominancia sube y además el USDC está plano y el USDT prácticamente plano baja un poquito. Bueno, bajan un poquito los dos. Estaba viendo la duda esta. Pues quiere decir que el dinero está yendo a Bitcoin y las altcoins están algunas sufriendo todavía un poquito más de la cuenta. El dólar index cerró un poquito rojo. Bien, está consolidando esa zona. Y veamos cómo, bueno, pues cosas como Cardano pues ha estado bien a lo largo del día pero se ha vuelto y se ha dado la vuelta. Tenemos en la parte positiva, bueno, OrdiSwap tampoco es que sea una gran cosa, Neblio tampoco, Root, bueno, pues ahí está, lleva tres días consecutivos haciendo cosas buenas. Fijaros cómo se vino a la línea de tendencia que bueno, si la ajustamos un poquito a esta zona de soporte y a esta zona de aquí, más o menos ha estado peleando en la zona y ha ganado el positivismo, pues está bastante bien, ahora vamos a ver si la zona de tres y medio pues es buena. SDX Audio un 6.68, Matrix un 5.5, IOD un 5.66 que lo está haciendo bastante bien, la zona de soporte, fijaros cómo la está intentando pasar, eso es bastante bueno, lo importante es que consiga consolidar por encima. HDX un 5.61, bueno, pues después de las caídas que ha tenido, está intentando buscar una zona de suelo, está probando toda esta zona de máximos iniciales, es lo que está haciendo ahora mismo y todavía está más o menos 6 puntos donde se ha parado, 0.01, 0.0095 más o menos está bastante bien, Nord HTR un 4.90 intentando igual buscar una zona de suelo que lo ha pasado bastante mal, Bit2Me un 4.89, lleva tres días que no hay que lo pare, muy muy bien, enhorabuena a los premiados, sobre todo al propio Bit2Me, MCX World Mobile Token, también tenemos un 4.38 desde algunas manoletizas que tuvo, no está mal, pero bueno, yo creo que la zona que tengo marcada, ya la marqué en su día, creo que es una buena zona de compra, esperemos que llegue ahí, que llegará, Ordium 4.39, Bake RG Litecoin un 3.72, bueno, uno de los grandes sufridores, uno de los grandes perdedores, de momento, digo, de momento, pero bueno, la zona que tenía de soporte, vuelve a rebotar desde ahí, People Cash, que lo hace muy bien, 3%, máximos, ojo eh, Caspa, a por los máximos, tremendo, lo está haciendo muy muy bien, los que somos mineros de Caspa y los que lo sois o lo seréis, pues ahí está, resistencia, 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 en cuanto la rompa, entramos en terreno desconocido, vamos a ver lo que puede hacer y si el mercado acompaña, a pesar de la que está cayendo muchas altcoins, Caspa aguantando muy 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 bien, Aave, también ahí lo tenemos, un 2,5, Tron, igual, otra de las que lo está haciendo muy muy bien, toda esta zona, la que fijaros, como hemos tenido desde estas máximos, ahí, ha hecho una zona con varios suelos, aquí puede resistencia, toque, 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 reboto, esta zona la está rompiendo, con lo cual lo está haciendo muy 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 bien, y, eh, poco más, porque tampoco es que haya muchos beneficios, un poquito en meros, un poquito en trías, un pelín en río, que también lleva un ciclo muy 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 potente, así que, por lo demás, mucha paciencia, porque son muy pequeñitos los beneficios que hay, vamos a ver si mañana a la mañana dan un poquito más las altcoins, antes de lo que decide hacer bitcoin, que de momento, eh, vamos a terminar con él, lo que está haciendo es, intentar, romper esta pequeña zonita que hay aquí, pero no lo logra, no lo logra, con el volumen de fin de semana, fijaros como ha estado, eh, bueno, pues subiendo a esta zona, y a partir de ahí, intentar mantenerse horizontal, pero el volumen sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, esto es un rango horario, ya que en cualquier momento, podremos hacer, pum, pum, yo creo que más bien, puede hacer un movimiento de mosqueo, un intento de ruptura aquí, llegar a la zona de los, eh, 61.325, más o menos, pues lo digo por esta, por este apoyo de aquí, y ya ir a buscar, la zona, que vaya en confluencia con el precio que tienen los futuros del CME, por cierto, como, no como recomendación, como joyita, como joya, como, como lo dicen los, los chavales en cripto, eh, como, como gema, como gema, una gema fuera de cripto, CMG Group, CMG Group, vale, mirad el canal que tiene, y el que quiera, pues, os lo digo como, no sé, el canal, el que quiera, CMG Group, échale un ojo. Bien, dicho esto, chicos, chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia, os acompañe. Chao, chao. Chau. 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 Chau.